Filip Petrushev es una de las grandes noticias de esta temporada en la Euroliga. Desde la llegada de Dusko Ivanovich a Estrella Roja, se ha convertido en uno de los referentes firmando grandes números y augurando un gran contrato el próximo verano. Pero, ¿cómo juega? ¿Qué equipos deberían incorporarlo a la próxima temporada? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga 1 contra 1. Filipe Petrushev, os lo prometí hace unos cuantos días, diría yo, en dos semanas, que íbamos a hablar de un jugador importante de Euroliga que era Filipe Petrushev y aquí estamos. ¿Por qué te tienes que quedar en este análisis? Uno, porque vamos a hablar de uno de los grandes pivot jóvenes de esta temporada en la Euroliga, que ya el año pasado fue campeón con la Nadol UEF, que le pasó un poco como Musa, jugó muy poquito tiempo, pero es campeón de la Euroliga, así que eso no se lo va a quitar nadie. Y que esta temporada además ha dado el salto con Dusko Ivanovich. Y además otra cuestión importante, hay veces que os puedo contar información de primera mano, pero es que en este caso yo tuve la oportunidad de trabajar con Filipe Petrushev en la selección de Euskadi, cuando él estuvo en la cantera del Vasconi, así que os puedo contar también detalles que yo creo que os van a merecer mucho la pena. Y además os voy a dar unas cuantas ideas de dónde puede acabar Filipe Petrushev, porque es un jugador de mucho talento, de muchísima calidad, y sobre todo que ya está siendo una realidad con números absolutamente increíbles. Además tu suscripción por aquí abajo, fundamental para seguir creciendo y vamos a por esos 70.000 suscriptores. Y hay noticias tope que van a llegar próximamente al canal. Bien, Filipe Petrushev, 2-11, cumplirá en el próximo mes de abril 23 años, jugador que puede actuar en el 4, en el 5, yo sinceramente creo que es más un 5 que un 4, aunque su evolución física, especialmente en Estados Unidos, fue más que notable. Y es un jugador que siempre, en mi opinión, desde que lo pude ver jugar cuando era un cadete, que tenía algo especial, ¿no? Tenía algo especial, y él ha tenido una carrera, bueno, pues llamativa, en la que ha acabado explotando un poco más tarde de lo que incluso podíamos imaginar. Bien, la historia de él es la siguiente, cantera del partizán de Belgrado, Vasconia lo incorpora para sus categorías inferiores, un poco como le pasó con Sidi Sissoko, contada sea Kerskis, que ahora mismo es una realidad del Vasconia, y él, tras pasar un par de temporadas en Gasteiz, bueno, pues pone rumbo a High School, cruza el charco y quiere probar otro tipo de experiencias. Pasa por la Universidad de Gonzaga, le pilla de por medio del 18 al 20 la pandemia, apuesta de la mano de su agente Misco Ranatovi después de haber sido segunda ronda del draft a jugar en la Liga Adriática, en el equipo de Misco, da el salto al EFES, donde hace una pretemporada increíble, pero luego se acaba diluyendo, creo que además su mejor partido es la jornada 1 en el Wisin contra el Madrid, igual algunos de los que estábais por aquí viendo el vídeo lo recordáis, no juega absolutamente nada, y ya esta temporada lo firma Estrella Roja, donde empieza de menos a mucho más. ¿Y por qué? Vamos a ver los datos. 21 minutos de media, 11 puntos por partido, 5 rebotes, 0,6 asistencias, casi un 40% en triples, y un 72% desde el 4,60. Pero aquí la clave llega el día que Dusko Ivanovic sustituye a Jovanovic como técnico de Estrella Roja. Ya no solo por lo deportivo, ya no solo por el cambio con la llegada de Luka Bildoza, de momento no ha podido contar con el FACO en Euroliga, pero realmente les está yendo muy bien al equipo balcánico. Pero es que yo recuerdo aquel día, porque yo incluso puse un tuit en el que dije que había jugadores que Dusko les podía cambiar la carrera. Aquí se da que yo conozco bastante a Dusko, evidentemente de Vitoria, y conozco bastante a Philippe Trousseff. Y me daba la sensación que era ese equilibrio perfecto entre un técnico muy exigente que busca talento en una plantilla muy limitada, porque ni Ben Bentin, ni Hassan Martin, ni O'Neill Kudmich son jugadores de peso específico y de talento para Europa, y da la casualidad que Philippe Trousseff tiene talento, tiene el carácter que no se lo habíamos visto, y me buscaba una oportunidad. Y la he encontrado. Y yo creo que los dos han encajado. Bueno, en Vitoria, pues que voy a hablar del Chapu, de Calderón, de Luis Escola, de Thiago Splitter, de tantos y tantos jugadores que, bueno, pues dieron el paso adelante de su carrera de la mano de Dusko Ivanovic. Y es que en las últimas semanas está haciendo unos números, bueno, ha sido el MVP incluso de la jornada, 20-11 le hizo a Milán, 24-9 le hizo al Barça, 25-9, creo que esta es la semana en la que se hizo el MVP, le hizo a Valencia Basket, y tiene de hacerle 17-3 al Real Madrid y al Mónaco 21-6, y en muchas de estas sumando victorias importantes. Bueno, me lanzo a hablar de él porque creo que además es el momento, porque a este jugador acabando contrato en 2023 le van a llover ofertas. Yo no sé si se va a querer volver loco e ir a Estados Unidos. Sinceramente creo que es un pivot para marcar diferencias en Europa y poder llegar a un equipo de Final Four y ser el pivot titular de un equipo de Final Four. Yo así lo veo. ¿Qué destacaría de él? Primero, creo que es algo que yo, en mi opinión, además lo he dicho muchas veces, es el mejor jugador que yo he podido tener en mis manos, de entrenar, de poder trabajar con él. Y creo que, por calidad pura, es uno de los mejores cincos de Europa. Esto no quiere decir que sea el mejor cinco, pero sí es uno, para mí, el más talentoso. Porque tiene capacidad para jugar de cara con un tiro de media distancia, incluso un tiro abierto. Ganchos para jugar cerca del aro. Buena intuición en la lectura del bloqueo directo y también es un jugador que puede jugar al contraataque, que ataca a la línea de fondo. Tiene mucha calidad y tiene algo que es difícil de explicar. Es el toque, ese talento para meter la canasta, para dejarla arriba. Yo en esto siempre me acuerdo que Alfredo Salazar, cuando le entrevisté, me hablaba de Luis Escola, y decía, no sé lo que hace, pero acaba anotando. Pues esto exactamente igual, ¿no? Con Filip tiene esa calidad y tiene ese talento. Mirotic yo creo que también lo tiene, ¿no? Esa capacidad para poder anotar, ¿no? Y eso yo creo que es lo más llamativo de este jugador. Lo que pasa es que no se había canalizado. Musa se tuvo que ir a Lugo. Bueno, pues en este caso, Filipe Trousseff a un contexto diferente en Euroliga le ha funcionado. Otra, el momento, ¿no? Yo siempre hablo de esto, cuando hablo del canal de oportunidades, de un jugador que explota por una lesión, por la situación de uno, de otro. Bueno, pues en este caso, es evidente que el momento de la llegada de Dusko, aprovechado la oportunidad, yo creo que aquel partido que ganan en Belgrado, sí, en Belgrado, precisamente, ante Partizán, en pista del equipo Bradovich, creo que es fundamental, porque él hay un momento en el segundo cuarto que sujeta al equipo. Yo tuve la oportunidad, además, de comentar aquel partido en Dazón, y yo creo que a partir de ahí todo cambia, porque él se convierte en el jugador prioritario. Esto no digo que sea casualidad, sino que él ha trabajado mucho, llega a su oportunidad, la aprovecha, sigues trabajando, y ahora creces y eres importante. Creo que le da mucha variedad de puntos, en un equipo que necesita puntos como el comer, además, sin campazo, que como mínimo hasta el 1 de marzo no estará disponible, pues tener un jugador a poste bajo que te dé puntos, que te pueda jugar el pick and pop abierto. No es un jugador excesivamente rápido, aunque ha tenido una mejora física notable, yo lo recuerdo en la etapa cadete, que es de la misma generación de Pradilla, de Alocen, un año, no, dos años más mayor que Usman Garuba, estaba Joel Parra también por ahí, Jaume Sorolla, muchos de estos jugadores, bueno, él tenía mucha calidad, le faltaba un punto de velocidad, seguramente porque físicamente no había acabado de evolucionar, pero es que él lo ha hecho y lo ha dado. Y por último, la lectura, creo que es un jugador que lee muy bien el baloncesto, que tiene una formación tremenda, y luego además, algo que yo le sumo a parte de todo lo del talento, es el carácter, que no se lo había visto prácticamente nadie, y me ha ido gustando porque con mucha gente que iba hablando del mundo del básquet, que cuando yo decía algo sobre Filipe Trusel, me decía, hombre, pero no ha demostrado nada, yo decía, paciencia, paciencia, y me alegro de haber acertado, yo no he vuelto a tener mucho contacto con él, pero de verdad que me alegro mucho, si estás viendo el vídeo, de verdad, enhorabuena y me alegro mucho que te vaya fenomenal, y él creo que tenía ese carácter competitivo de lo que siempre había oído, de los balcánicos, hay gente que dice, los yugoslavos, de aquella generación última de Yugoslavia, bueno, pues él lo tiene porque en el campo se le veían cosas de jugador importante, eso sí, hay dudas, yo personalmente, uno, la defensa es donde más lo veo, y dos, que hay que rodearlo de una manera adecuada, creo que él brilla con Benventil, brilla con Hassan Marti, es decir, con cortes de jugadores defensivos que tapen sus carencias, él va a tener que seguir puliendo su juego, pero creo que es un jugador de notable calidad, alto, con puntos, ya con experiencia en Euroliga, que además está siendo líder de un equipo que va muy bien en la competición, es decir, todo por delante. Dicho esto, hablemos de destinos y hablemos de diferentes situaciones, ¿se puede quedar en Estrella Roja? Puede ser, tiene mucho dinero Estrella Roja, o por lo menos eso es lo que parece después de la inyección gubernamental que ha recibido, tanto ellos como Partizan, bueno, pues me parece que es una muy buena opción, no debería ir a Partizan por aquello de que no se van a quitar jugadores entre ellos, veremos luego si esto se acaba llevando a la práctica, es una opción de que se quede. Segunda opción, Makavi Teravib, que está siempre buscando vivos, que está en un casting constante, bueno, pues les va a llamar la atención y le van a poner mucho dinero de por medio y es un buen lugar para vivir en Israel. Yo no sé si personalmente es el mejor lugar para él. Seguimos. Palatinaikos, algo muy similar, incluso con peor nivel en el sentido deportivo para esta opción. Está Papayanis, veremos si acaba saliendo, está Gudaitis, que no está jugando bien y es un jugador diferente. Yo sí que creo que es un jugador al que le puedes dar un contrato de tres años y puedes construir con él un proyecto. Entonces yo creo que en Palatinaikos si llegaran las cosas como deberían llegar, no como están llegando últimamente, podría ser un buen destino para él. Otras opciones, tipo Fenerbahce, que pueda optar por si hay una salida de Nemanja Bielic, de Núñanatan Modley, de jugadores así, o de Tony Yekir, incorporarle. Pero claro, si por ejemplo se va a un perfil Tony Yekiri, él no es ese perfil de jugador. Entonces tiene que jugar con ese equilibrio. Yo no sé si Nemanja Bielic y él podrían encajar muy bien, pinta muy bien, pero yo no sé si luego en la práctica en la Euroliga actual tendría ese funcionamiento, pero es una opción. Y para mí otra que me parece súper interesante es Virtus Bolonia. Esta creo que es de las mejores que puede tener porque Virtus Bolonia es un equipo competitivo, un equipo que tiene entrenador que te desarrolla, que es un club con exigencia, que se ha comentado que incluso podría tener una wildcard de tres temporadas, bueno, pues sería una muy buena opción para él y económicamente también muy poderosa. Y por último, dos opciones que habéis visto seguramente en la miniatura del vídeo de ACB. Baskonia y Barça. Yo descarto Baskonia por una cuestión. Uno, su agente nunca ha tenido un gran vínculo con el club, pero bueno, si necesitan llegar a un acuerdo llegarán. Y dos, porque yo creo que ahora mismo viendo esta evolución Baskonia ya llegaría tarde. Baskonia tenía que haber fichado este último verano, pero claro, había apostado por Stifanino y bueno, no ha encontrado esta opción o si ni la ha llegado a explorar pero aquí hay un detalle. Si tiene la opción de tanteo, lo digo por Valencia, que no sabemos si seguirá en Euroliga, Barça y Real Madrid. Yo personalmente al Real Madrid lo descarto porque me cuesta creer que vaya a cambiar la situación de Puarieta-Vares teniendo lo que tiene que es súper top. Valencia, yo no sé si va a poder optar por este tipo de jorras y además teniendo a Dujevic yo tengo ciertas dudas de que sea lo que necesitan exactamente y a mí en el Barça ¿qué queréis que os diga? Sal y esa agente libre en la próxima temporada. Creo que además si un Barça que busca un presupuesto menor, busca un proyecto distinto, Aras es un técnico que trabaja muy bien el talento joven, pues yo lo tomaría como una perla y ahí sí que creo que puede haber cuestión. De hecho, tendría que pasar por el tanteo con el Vasconia pero es una muy buena opción para el Barça porque es un pivot que te puede dar calidad, que es un pivot diferente a lo que tienes, que es un jugador que incluso, bueno, pues si Nikola Mirotic tiene que pasar algún tiempo fuera tiene esa capacidad de anotador a poste bajo, muchas cosas en las que podría encajar. Personalmente, Virtus y Barça me parecen las dos mejores opciones para él. No creo que quedarse en Estrella Roja sea lo mejor. Yo creo que él debe optar a un equipo que pueda jugar Final Four, que pueda estar ahí arriba. Pienso en Mónaco si, por ejemplo, se va a Motiayuna si lo quiere meter junto a Don Tahol que está renovado hasta 2025. Bueno, ahí tiene muchas opciones y lo que veremos y lo que está claro es que él ya por fin ha demostrado que es una realidad del baloncesto europeo y eso yo creo que es de las mejores noticias para el baloncesto continental. ¿Os gusta Filipe Trusuev? ¿Creéis que es un jugador llamado a marcar diferencias en Europa? Os leo por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.